Muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Ransi Aquí estoy, en Ransi, otra vez Y he hecho bastantes cositas fuera de la cámara De hecho, lo que he hecho ha sido ir a buscar madera Bastante También he comprado unos cuantos tablones para no hacerlos muy pesados Y he conseguido hacer toda esa banda de ahí, eso de ahí detrás Todo esto Las paredes estas de aquí arriba Allá está también terminado algo Todo esto lo he terminado también Así que poco a poco vamos a hacer unas cositas Vamos a coger esto de aquí porque ya no hace falta Por favor ¿Puedo cogerlo? Ahora Sí Tenemos todo esto casi terminado Vamos a poner esto de aquí Yo he conseguido bastante Diner Inchi Vale, bastante Diner Inchi A ver, esto también está Esto Vamos a poner esto Vamos a ponerlo aquí Vamos a ir a vender la cosita que tenemos por aquí Que tenemos bastantes Por aquí tenía esta Que había cogido O sea, había cogido una cosita de aquí Vale, esto está a tope A tope Vale, déjalo Aunque sea ahí Y esto poco a poco está cogiendo forma A ver Está a tope Ahí A ver, me hace falta esto de aquí Nuestro objetivo de hoy va a ser vender lo que hay aquí Vale Vale, se ha secado una Esto se ha ido a la caca Aquí todo Ya está Y Que cosa más rara hacer la cámara cuando pasa por ahí Las madres A ver Objetivo pues Voy a coger Y voy a Cuando pasa por el lado de tú Va haciendo así la cámara Una cosa rara Así Como de colisión De qué pasa así recto Si no se vuelvo A ver Tenemos que coger Y Y hace un corral ¿Vale? Por lo menos para Para poner ahí unas cuantas cabritas Vamos a hacer Creo que con las cabras se podría hacer queso de cabra Creo que se puede hacer Creo Pues creo que hay cabras Creo que pusieron las cabras O No sé si cabras o vacas No lo sé Realmente que no lo sé Porque tengo que traerme la paga de ahí De otro lado Este está a punto Porque para eso Necesitaríamos un transporte de animales Para poder traerlas Pero a lo mejor la cabra Si me la puedo traer En el remorque A lo mejor si puedo Este también se ha ido A la caca Vale Este también Modulo mío Vale También Esta En la planta se van cegando Tiene que ir cambiándolas Vamos a dejar esto aquí Vale Vale Si dejáis mucho tiempo Lo que son Los cultivos Madre mía Esto también O menos Vale Esto está al tope Pero vamos a ver Vamos a dejar esto aquí No veo nada Vale Vale Para irme para allá Y ahí vamos a recogernos Mañana Esto está apagado Vamos a hacer una luz Esta de aquí también Esa La puertecita Esta de aquí Vale Y vamos a mimir Un poquito Vale Porque empieza la 6 de la tarde Acá Tenemos un poquito Olas de luz Venga Levanta el cuerpo de azúcar Vámonos Vale Vamos a ver Continuemos Ya veis Lo voy a llenar todo Lo voy a llenar todo Y a lo mejor No me lo llevaré Todo lo que hay aquí Acá hay mucho Es muchísimo Para llevarse Es porque se van secando plantas Y las sustituye Y va haciendo así Vale No sé Algunas Hombre Esta nos va a meter Dura entre Pues Vale Esta también Está a punto A alguna altura Una vez solo Otra altura Dos o tres veces Depende Es aleatorio Totalmente Vale Nos queda esto Vale Pues Esta la planteé Fuera de cámara Y mando una poquito Estas cuando vengamos Están para cogerlas Otra vez Vale Todo esto va lleno Bueno Menos esto Que son Ocho tomates Pero todo lo demás Todo eso son beneficiosos Bueno Mi idea es terminar La parte de la izquierda Entera Y plantar ahí Y luego haré La de la derecha Poco a poco Tengo cuatrocientos Tengo cuatrocientos Cuatrocientos Cuarenta No está mal ¿Eh? Cuanto Vamos a ver Las cabras Si podemos Llevándolas aquí O que no lo sé No sé si se puede subir Ahí una cabra Bueno A lo mejor Si es pequeñita Sí A ver Bueno Tengo esto Las cabras estas De macho Como hembra Estos son para Para las abejas Que no he encontrado Todavía Bueno Para Pascua La máquina De ordeño Lo que no sé Si la cabra Vamos a ver Un momento Vamos a ver El grosorio Cabra Aquí está Para ordeñar Una cabra Del mismo modo Que ordeñar Una vaca Puede emplear Esa leche Para producir Queso de cabra Al cual Puede sanismo De queso De cabra Para aumentar Su valor Las cabras Se pueden Ordeñar Dos veces Al día Usando la máquina De ordeño Con el bidón De leche Unido Y O bien Directamente De vidón De metal Pequeño Un cubo De metal Pequeño Los machos Cabrío Pueden Procrear Las cabras Vale Es igual Es lo mismo Que la vaca La vaca Es más cara Lo que pasa Que esto Vamos a ver Una cosa Vamos a ver No 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 quiero ir a su Estar ¿No habéis aquí Una parada En algún lado? Me he vuelto yo Loco Oh mira Esto no No lo había cogido Se había quedado ahí Ah Que curras Bueno da igual Vamos a probar Vamos a ver Lo que pasa es que Bueno si puedo meter A donde están Las Puedo meter A donde está La gallina Pero Realmente me hace La pena Yo creo que no 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 vamos a ir llevándola Aún Aún no Lo que si vamos a llevarnos Va a ser Uno de tomates Uno de estos Que esto se va muy rápido Eh Fresas Dicto no Piñas Una de piñas Mi idea He planteado Una de cada Puedo poner aquí Puedo poner aquí Uvas Me llevo en la uva También me llevo en la uva A persona A persona Ahí va Aunque sean Esto Eso va a tomar yo Cinco Venga vale Confirmamos eso Vale Ahí ya está Con eso tengo Para ir empezando A A producir De hecho También voy a comprarme Aquí Más Sextas De estas Que me van a hacer falta Pero esto Vamos a ponerlo aquí Mira Pongo aquí Ahí Mira aquí hay otra bolsa Vamos a tirar a granel Te atira por ahí Cualquier forma Te lo esparce Me gusta Estarías no están Pero que es Parece que llega Y hace así Esto es lo que tú quieres Y hace así Y te la tira En la puerta De la calle Toma Ahí lo tienes Te tira todo por ahí En medio No es de hacer Aquí un montoncito Así bien puesta Una de la otra Te tira como si fuera A granel Dame dos de estos No me importa Tener 27 dólares Así que Lo voy a sacar Por otro lado Lo voy a sacar Por otro lado O como tenemos Todo eso en producción Vamos a hacer un montón Ya habéis visto Que he cogido 440 En un momento No No salo Mi idea es también Eso Hacer un corralito Para poner Voy a poner Cabritas Las cabras son iguales Que las Parece ser iguales Que las vacas Iguales A lo mejor Que eso es exactamente Igual Es lo mismo En medio Tener vacas Tienes cabras No me voy a poner Cabras Y luego ya Si tenemos que Tener vacas Tendremos Nulls ¡Mira! 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 No ¡Mira! Aquí estamos otra vez Bien, veamos Esto que no había puesto aquí ninguno Que no tenía Vamos a ponerlo todo ahí No puedo pasar por aquí en medio Obviamente Pero bueno A ver Parece una tontería pero aquí Necesita muchísima madera Bueno, también que esto es enorme Es enorme, que es muy grande Pero realmente esto es lo más económico para empezar Es que no tienes que hacerle nada Nada Creo que tengo para cogerla Sí Las fresitas Las fresitas para recoger Esos son los tomates y las cosas Bueno, eso vamos a dejarlo ahí Vamos a ver Las fresitas que están aquí Por si es que han durado poco las fresas Dos o tres veces, nada más Duran dos o tres veces No duran más Bueno Lo voy a poner ahí mismo Ahí 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 Vale, en cada una van cuatro fresas Total doce Madre mía Esto Antes estaba mejor Porque Que había más Y no tenía que dar tantos viajes No me acuerdo que antes era Eso Que habían veinticinco Lo bajaron a doce Para poder comprar más de esto Pero es una tontería Vale, aquí falta un poco Ahí Este está Vale, aquí había uno que estaba lleno Ese de abajo está lleno Con todas las semillas Con todo lo que tenemos aquí Otro Vale, ahí están los tomates Aquí están las fresas Pero podríamos también plantar otras cosas Aunque esté revuelto O no, podríamos plantar todas las fresas Aquí hay dos, cuatro, cinco Vale Aquí serían seis de otra clase Ahí atrás podríamos plantar Si queremos otra cosa Vale, esto vamos a dejarlo aquí Tengo que hacer bastante lío Estos son tomates 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 Pimientos Ah, esto Ah, no me prestan el tomate de aquí No me falta No sé Voy a poner estos pimientos aquí Yo creo que esto es el que fui mezclándolos Porque me prestaban de uno Y los puse de otro Bueno, da igual A lo mismo Vale Y ahora vamos a ponerlo Meloncito Vale Ahí dos melones Aquí dos melones más O sea, sandías, ¿vale? Pues os digo Aunque os voy a decir una cosa Lo más rentable de todo Lo que son los cultivos más rentables Son las Las uvas Esto Tardan más Tardan creo que son Entre dos Entre Dos Tres días En En crecer A este ritmo A echarte fruta O echarte lo que es Uvas Vale Es muy lento En crecer No es como esto Que todo va súper rápido Pero Son más caras Se venden más caros Te dan tres cada una Pero se venden muy bien Creo que son tres uvas Te dan Cada uva son No sé si son Treinta Te dan noventa Por cada parra Les voy a hacer una idea Si ponéis todo esto lleno de parra Es una locura De hecho podríamos hacerlo Poder plantar mejor Venga Todo tomate Todo tal Todo igual O ir mezclándolo A mi me da igual A mi me da igual Esto simplemente es Bueno el dinero se genera aquí sol Estoy poniendo esto aquí Porque quiero ir a A pomadera Así que voy a dejarlo aquí Para que te voy a tener que usarlo otra vez Seguramente Dentro de poco Dentro de muy poquito Pero te da igual que Tiene alguna cosita Que pueda utilizar Las hortalizas Que tú tienes aquí Para Para hacer otro producto Que sean más caros Pero bueno A lo mejor luego Lo experimentas Vale Perfecto Es una fresa Tal, tal, tal Vale Vámonos Vamos a A venderlas Vendemos las fresitas Y luego Nos vamos a atalar un poco O bueno A talar no A lo mejor Hago lo que es recinto ¿Vos dónde va a estar? Ahí va Vale El 48 A 4 dólares vale la fresa Te dan 4 Te dan 40 No te dan No, perdón Te dan Vale A 4 dólares Te dan Cada mata Cada planta De dan 16 Ya con una planta Ya ha amortizado La inversión Aquí lo que cuenta No es la La calidad A ver Aquí no cuenta Lo que es la calidad Sino la cantidad Cuanto más plantas Más dinero va a coger Pues así Es cantidad de grandes Tú tienes que tener Cantidades grandes Pues yo me acuerdo Una de las partidas Una de las primeras veces Que jugué A este juego Lo que son los cerdos Me acuerdo que empecé Con dos cerdos Los dejé allí No maté ninguno Así que los dejé allí Y llegué a tener Lo que sé Una burrada Es que era Era una burrada Lo que tenía A lo mejor 50 o 60 cerdos Una piebra enorme Se lagueaba Se lagueaba Y todo Ya vendes carne de cero Y subiste con 7.000 8.000 dólares Vendiendo nada más Que carne Sin procesar Vamos a ver Voy a ponerlo aquí Aparta Ahí Dame esto Vale Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver Importante Aquí va a estar Invernadero Esto de aquí Se puede ampliar De hecho Quiero ampliar Esa zona de aquí Vamos a ampliar Esta zona de aquí Vale Vamos a construir Aquí Vaya de madera Vale Ok Vale Sí Ahí 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 Esto para Más o menos Bueno Va a estar esto Vamos a ponerlo Por ahí A ver Esto lo pusimos aquí Y quiero saber yo Hasta dónde llega Vamos a ver No me vale ahí Ni esto aquí Vamos a ver Tengo que poner esto En una zona Donde nos coja Los comederos Y nos coja todo Vamos a ver No tiene por qué Está céntrico No creo que está céntrico Pero creo que como radio Tan grande No Nada más Donde llegan los comederos Su cliente El tema que aquí También tenemos que hacer El 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 Que va a estar Aquí puesto Estoy pensando Que en vez de hacerlo Aquí en el suelo Hombre, si es lo que Lo mejor es hacerlo En el suelo Más que En una En una cosa esa De madera No sé Si esto se puede Por encima de esto No, esta va ya Para el suelo Nada más Vamos a ver Vamos a ver Supongamos que aquí Son las calles Vale Supongamos Supongamos Vale, perfecto No Vale Podemos tener aquí Las retinas Perfectamente No Vale, perfecto Podemos tener Cosas de la gallina Este no lo voy a quitar Este no lo voy a quitar Este va a ser para criar Y este va a ser para el otro Vale Va a ser uno Para cada cosa Este de aquí Vamos a poner La puerda Uh, la puerda está súper pegada A suelo ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Pues había quedado ahí Un poco extraño A lo mejor es así Y yo estoy Sí, sí Es así Es bajita Es bajita Así No sé Parecía que estaba Muy pegada al suelo Pero no Está bien Vale, pues este va a ser Este va a ser para criar ¿Vale? Y este va a ser Para tenerla aquí suelta Así que tenga A su ola ¿Qué vamos a construir aquí? Un gallinero Evidentemente ¿Cuál es más tocho? Este son para 30 gallinas Y este es para 20 gallinas Este está también muy chulo Este también está bien Este está bien Pero Yo creo que esto Para tenerlas cerraditas Ahí Para construir esto Y no tienes que construir Ni corral Ni nada Este no me hace La pena mucho Este Bueno Lo tienes construido Para tenerlas Estos metidas Estos son 25 de metal Y son 20 Y estos son 52 de metal 50 de metal Y son 30 Aquí son 25 Este sale más rentable Porque este Estoy hablando de metal Este Si son 60 ¿Vale? Este si pones 2 Son 60 gallinas 3 cartate 100 Son 104 de metal Más 200 tablones ¿Vale? Y aquí son 150 tablones Son menos tablones Que los otros Y son 75 de metal Y tienen las mismas 60 Tienen que construirlo 3 veces Pero yo creo que es mejor Que gastan menos Y aquí son 8 Prefiero este Vale Aquí hay que Cada La cual Esta Lo va Opa 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 Este también es de 20, ¿cómo es este? Esta es el que... y este. Estos son 8, o es lo que si pones 8 y pones una fila entera. Es que mira que grande es eso, comparado con esto. Tú pones de juguete, que son enormes. Anda, si con 40 gallinas tenemos que de sobre. Yo creo que con 40 va a empezar a tener huevos, lo que sea, debemos... Incluso a lo mejor si construye uno de 30 y le va a dar morcillos. A lo mejor si construye uno de 30 y le va a dar morcillos. Es muy grande, aunque el otro sea más barato, pero necesitas más anchura, hay que mirar. Tú entras por aquí y tienes estos dos. Vamos. ¿Dónde se cogen aquí las copas? Bueno, si por aquí atrás tienes esto abierto y también se cogerían por estos lados. Se cogerían los huevos por aquí. Tendría que ser más grande. People. Es muy grande. Estoy listo de aquí y ese de aquí. ¿Por qué? Porque tienes que dejarte un hueco a un lado para poder poner las cosas. Para poder tú coger. Te voy a ponerlo ahí. Y si puedo poner uno y otro, este está totalmente torcido, es como colocas esto recto, tío. Bueno, poneslo ahí, más o menos, o puedo poner otro enfrente. A ver, mirad, qué locura. Hombre, están amontonados, yo veo que están muy amontonados. A ver, el otro son ocho. La verdad es que tú abres cajón y están todos huevecitos ahí. El otro tienes que abrirlo y tienes que ir buscándolo tú por el suelo. Pero es que son muy grandes, ¿eh? Y bueno, y este es exageradísimo. Y bueno, estoy pensando. Supongo que estos son treinta gallinas, eh, que con treinta gallinas tienen gallinas. Si ponen treinta huevos son treinta y pico. Tampoco quiero centrarme mucho en esto, eh. Quiero centrarme en otras cosas. Bueno, vamos a poner grande. Que son treinta y bueno, tenemos aquí puestos. Grande, que estos son cien de metal y cincuenta y... No, 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 son cincuenta y dos de metal y todo lo demás. Que esto no se... Ah, bueno, que esto, espérate, esto creo que tenía que entrar dentro. Tenía que entrar... Tenía que estar dentro para cosecharlo. No, no. Bueno... Estas son ocho. Estas son ocho. Estas son ocho. Y pongo aquí que... Ocho, ¿no? Ocho y ocho son dieciséis. Si pongo 6 de estos Tendría 32 No 16, 16, son 32 16 48 Voy a poner lo más recto posible Pero que va a ser difícil A ver cómo queda A ver No queda mal Vale, queda bien Me gusta así Así me gusta más Están centrados Y aquí podemos hacer que Que agnidades como Vale, me gusta Ahí son 16 por cada 2 O sea, son 8 por barba, creo Sí, 8 gallinas máximo No tomo gallinas de sobro Para poner ahí Bien, veamos Estudiamos Una valla de madera Aquí Vale, veamos Ahora necesitamos Y los comederos Ah no, los comederos Estaban aquí No, aquí Aquí Te puedo, pequeño Bueno Vamos a ver Voy a ponerlo aquí A ver que está Veamos Vale, incluso más Dentro A ver Exacto Por aquí Es ejercicio Es ejercicio Hay que llegar hasta aquí Aquí podemos poner Entonces ahora Nuestra fila De comederos Y bebederos Aquí Creo que por aquí Es donde se echan Las cosas Aquí Esto para el agua Yo creo que el agua Podemos ponerla justo al lado Y detrás A ver Vale, a ver Vale, el agua El agua creo que tengo una radio Incluso más grande Si, está bien Madre mía Estas dos cositas Aquí tenemos de sobra Para poder estar haciendo aquí Las cosas A ver En fin Tenemos esto aquí, ¿no? Vale Vale, vamos a encender esto Esto para activarlo Hacéis clic izquierdo Y se activa lo que es El aura esta verde Y sabemos dónde tenemos Que colocar las cosas Uno más Esto es el comedero Ahí va a estar la gallina Podemos poner el comedero Por ejemplo Por aquí, ¿no? Eso no es una gallina Pues comedero Son gallinas Estos son siete Siete por tres, veintiuno Estos son Ocho Dieciséis Dieciséis Son treinta y dos Dieciséis Son cuarenta y ocho Son veintiuno Entonces sería A ver Miramos qué puede hacer Esta Estos son siete puntos Vale De comida cada uno Son siete puntos Que sería uno Por gallina O sea, cada gallina Se come uno Entonces serían Veintiuno Y veintiuno Cuarenta y dos Son cuarenta y ocho Cuarenta y dos Ahora mismo tendríamos comida Para todas Aquí Voy a poner aquí Por este lado Aquí hay seis Voy a poner siete Que sean cuarenta y nueve Por si acaso No hace parte que lo pongáis En el otro lado Lo ponéis aquí Y ya salen Y van buscando la comida No creo que se vayan a morir Teniendo comida en este radio Yo creo que ya salen a buscarla Aunque bueno También podemos poner eso Más Para acá Aquí también son siete Entonces tenemos que poner aquí Otro Otro montón Claro Esto en teoría Se llama ponerlo por aquí También Ah No me deja ponerlo aquí Y aquí no ¿Por qué? Ah No me deja poner esto aquí Aquí sí Aquí no Aquí sí Ah, sí Cruzado No me deja Me deja mejor así Ya pues nada Vamos a poner aquí Uno Dos Tres Venga Igual Vamos a poner aquí Uno Y esto sí Ah, sí Esto se me permite Ponerlo cruzado Vamos a poner aquí Dos Y ¿Qué pasa aquí? Ahora sí Me dejas ¿Cómo? Aquí sí Venga, por ahí Me da igual Tampoco es que vayamos a Como veas Vale Tengo que correr Eso más para acá No pasa nada No pasa nada Los corro más para acá Creo que sería así ¿No? Vamos a ponerlo por aquí Por ejemplo Por ejemplo A ver A ver dónde llega Oh, maravilloso Mira Llega de sobra Incluso aquí llega Mira Incluso aquí llega Tuvimos que criar Guay Te lo apagamos A ver Este de aquí A ver Este igual Este también llega Esto Maravilloso Vale Ya lo tenemos aquí Pues entonces Ya tenemos El gallino ahí hecho Ya tenemos una fase Nos haría falta También poner aquí El reto Vamos a ver Vamos a hacer lo siguiente Esto ya es comedor grande Esto Supongo que son para Para cabres Y demás Tendrá que poner Este comedor Un animal grande Eso son para gallinas Supongo Sí Comedor pequeño Comedor de tamaño Pequeño Para Entrar En gallineros Si esto ya son Bueno Si son para otra cosa Esto es un Comedor grande Vale Creo que a esto Le cabía Dieciséis Esto le cabían Muchísima comida Las cabras Podemos ponerlas Aquí al lado No hay ningún problema Vamos a ponerlas Aquí Las cabras Aquí tenemos que hacer Algo para poder Entrar ¿Cómo podemos hacer esto? Para que O sea Entrar Con el camión O con lo que sea Para descargarlas Es que la última vez Que lo puse Se iba Por ahí corriendo No sé si habrán Arrelado Es que se bugueaba Cuando estaba con el camión Intentaba sacarla Hacía así Se subía encima Del camión No sé qué pasa Que se sube encima Del camión Ah, no sé Si corremos Que hará lo mismo Vamos a hacer Una zona Para bajarlas Para que este sea El límite El límite Sea por aquí Vale Vamos a ver Vaya Vale Es mi vista Está como indiagonal No está recto Es que ¿Sabes qué pasa? Tengo sensación De que De que está torcido Pero no está torcido Está totalmente recto No me da que está torcido Y no lo está Otro ahí Otro aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Aquí no se puede Ah, si se puede poner aquí Vale 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 Vale, creo que aquí es suficiente, creo que quiero hacer... Uy... Esta sí. Esta recta, ¿verdad? Totalmente. Ah, mejor que esta torcida. Espérate, a ver... Anda, que si esta torcido tengo que moverlo todo otra vez. Así esta recta. Mira, queda buen día. Vamos a ver... Vale, y aquí faltaría... Vamos a ver que se queda así. No lo entiendo. Esto creo que está... Creo que está torcido, eh. Creo que estas vallas se darán torcidas. Esta tan recta, ¿por qué tan perpendicular a esa? Lo que no sé si esto... Está como metida hacia adentro. A ver... Ah, no está bien, esta recta. A lo mejor lo he hecho mal. A ver... Aquí está bien. A ver... Esta es la que está mal. No coincide. No coincide. No coincide, loco. Hay que coincidir con esto. A ver... Ahora sí coincide. A ver si está recta. Lo que voy a hacer es, en vez de entrar directamente a correr, hacer como un pequeño, un corralico pequeño para dejarlas ahí y después ir moviendo el ganado de un sitio a otro. Que sea lo más... Lo más idóneo. ¿De acuerdo? O que... O no lo sé. Claro, si es lo mejor. Meter el camión aquí dentro... Ponerlo así de... Si de algo... No. 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 Vale. Pues el camión es la que hay. Vale ¿Te torcí? ¿Qué tal te torcí? Es que cuesta trabajo, ¿eh? No sé, me cuesta trabajo colocar las rectas Y cada uno va Para atrás, para adelante Vale Vale, ese te torcí también ¿Este te torcí también? ¿Este te torcí también? Bueno Ok, vale Vamos a quitar esta Poner aquí la puerta Vale, la primera Esta es una puerta A ver si puedo montar aquí con el camión Supongo que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta de aquí Esto va a necesitar un huevo de madera Pero bueno Las paella son cuatro, creo De madera Vale, aquí lo tenemos todo Aquí entraríamos con el camión Con el remolque En este caso Lo metíamos dentro Y descargaríamos ahí Los animales aquí dentro Creo que con esto tenemos suficiente espacio No sé si hacerlo más largo Es que no sé cómo es camión de rande Vale, de momento voy a hacerlo así Si luego tengo que moverlo más Lo muevo más para acá Vale Aquí ya podemos hacer escorralitos de las capritas No, 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 no No, no, no A ver, yo creo que Así de grande No No No. Está torcido. A ver si consigo ponerlo recto. Vale, ahí sería el resto. Yo creo que esto es demasiado, incluso grande para las cabras. Pues esto sería demasiado grande para las cabras. Bueno, pues ya se va a estar bien. A ver, el aura... Claro, el aura verde, es que estoy pensando, el aura verde, si construyo aquí dentro... Después tendría que construir en otro sitio, tenía que hacer otro comedero y otro bebedero. Tendremos que hacer más de uno, creo. Porque aquí... A ver, esto es suficientemente grande. Si lo hago así, hago un rectángulo, tengo suficiente. No necesito más. Pero... No sé, no queda de... Bueno, voy a aprovechar lo máximo el aura esta que tenemos aquí. Este es del agua y esto es de la comida. Que bueno, queda lo mismo que ponen los comederos aquí y aquí comen. Ya está, no hay ningún problema en esa pesta. Creo que voy a hacerlo así de grande, ya está ahí. Voy a subirlo por aquí. Esto... Voy a hacer un rectángulo y aquí ya está. Cuando metas aquí unas cuantas suficientes. ¿Cuántas podemos tener aquí? Una cuantas cabritas que inventamos aquí. Un gusto a la larga o no sé. Creo que lo tenemos suficiente. Durmamos. Vale, ya está. A ver, esto fuera. Vamos, con la luz del día se ve todo mejor. Si se ve anchura. Aquí vamos a poner otro corral por acá. Es que ya que esto me gusta eso, pues ponerlo todo juntito. Yo creo que con esto es que tenemos más que suficiente. Con esto. Lo que está mal. Un poco más. Ponlo uno más pero... Un poco más... Yo creo que con esto... Por qué todo está mal. Esto está mal. Y... Por qué todo está mal. Por qué todo está mal. Yo creo que yo creo que puede ser así. Pero elplazador es muy difícil. Ahora si. Vale, eh, está más bajo por aquí que aquí, pero bueno, da igual, no lo ha pasado. Vamos, hombre, siempre podemos coger... Ahora, ahora lo que hicimos, ahora... Estelar está más bajito, no sé por qué, pero este lado ahí, está más bajo que aquí. Supongo que sea el terreno. Podemos levantarlo, eh. Vamos a la cosa. A ponerlo bien pronto. Aquí está bien, pero aquí... Ahí, vamos a subir al máximo. Ahí, puedes regular tu altura altura, si quieres, vale, ahora esto está súper alto y aquí está súper bajo. Tampoco vamos a... Bien. Un poquito ahí para abajo. Vale, perfecto. Vale, pues aquí sería el corralito. Y como vamos a ordeñarlas aquí y demás, vamos a ver. Tenemos una plataforma. Así es suficiente. Esto es para... ¿Qué es esto? Ah, no, esto es el tejado. Esto no es. Necesito la rampita. Aquí está. Con esta rampita tenemos para subir más que de sobra. ¿Pongo esto aquí en medio? Sí. ¿Por qué no? Voy a ponerlo así. Me gusta cómo queda así por el medio. Hombre, no lo hace falta realmente. Porque este tejado no haría falta. A ver. Esto no haría falta. Solo haría falta eso. Que era la puerta de entrada, ¿vale? Si. Hacía falta los laterales. Podemos poner esto. Sí. Podemos construir aquí un... Lo que sería un... Ya lo digo. Un establo. Un granero. Podemos construir aquí un granero, pero... Pero paso de construirlo. Lo que quiero hacer es... Porque esto simplemente es para... Digo lo que es. Para... Para ordeñar las cabras. Simplemente eso. Para ordeñar las cabras nada más. Vale. Que va a ser esto. Se puede hacer también con un tejado pequeño. Sencillo. Porque simplemente lo quiero para esto. Pero bueno. En fin. Así que... Que podemos también luego... Yo que sé. Utilizarlo para otra cosa. Estoy buscando el tejado. Aquí. Aquí. Aquí sería. Esto simplemente es para eso. Para meter las cabritas ahí. O ordeñarlas. Y de paso. También podemos construir dentro. Algo de... Por ejemplo. Pues si queremos construir... Para hacer el queso. Lo que sea. Pero el queso podemos construirlo en otro sitio. Realmente el queso se puede construir en otro sitio. En otro lugar. Esto simplemente. Pues bueno. Para dejar los bidones. Lo que sea. Porque lo mismo. Necesita más espacio. Así que prefiero coger anchura. Y ya está. Bueno. Pues esto sería. ¿Qué no hace falta? Los comederos. Por supuesto. Siempre. Los comederos. Estaba aquí. Este es el comedero. Mira. Aquí. Aquí. Vamos a ponerla aquí. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y ahí. Más que aquí. Incluso. Lo pongo aquí. Creo que he apurado tanto. Voy a dejar. Me voy a ponerlo mejor aquí. Perfecto. Creo que con esos tres. Vamos a tener bastante. Arribadero. Arribadero sí que no se forma. Lo pongo aquí. Vale. Esto. Esto ya va muchísimo más lejos. Este tiene un rayo más grande que el otro. Está bueno aquí. Vamos a ver. Arribadero. A ver si podemos ponerlo aquí. Ponerlo ahí. 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 Yo quedo con tres arribaderos de estos. Yo creo que tenemos sobra. De momento. Tienes. Te creo. No hay mucho más. No hay nada más. Ya que estamos. Voy a poner esta misma puertecita. O no. Lo dejo abierto. Podemos ponerme una puerta si queremos. vamos a poner una puerta otra puerta y ya está esto sería vale, este sería descorral vale sí que estaría chulo que hubiera dejado aquí algún árbol pero visto lo visto pues no tendremos esto y ya está lo vamos a dejar aquí no hay que hacer esto más largo ya tenemos el proyecto hecho esto es más de proyectos y demás necesitamos muchísima madera hierro no hace falta lo que hay en metal lo tengo por ahí puedo construir esto sin ningún tipo de problema pero me quedo sentado primero en construirlo todo y ya luego iremos metiendo animales aquí mientras tanto tenemos esto que no sé cómo estará esto ya pues ya te digo la cosa está la cosa está que tenemos que empezar a cosecharlo todo una vez o sea que cuando te descuides madre mía ya te digo yo ya te digo yo que hay de todo aquí para empezar a coger otra vez otra vez y aquí también aquí también este este también madre mía bueno en fin que lo dejo lo dejo aquí ya cosecharé esto lo venderé y demás como veis proyectos no nos hace falta no hace falta tiempo proyectos tenemos muchos muchos y no hace falta tiempo y madera mucha madera pero bueno lo haremos poco a poco a lo mejor lo hago fuera de cámara no lo sé es que no sé si voy a ir fuera de cámara o lo mismo o si hay algún vídeo farmeando y construyendo y veis como se va empezando a construir vamos a construir primero la parte de atrás vamos a meter un par de cabritas a ver si vamos a comprar un par de ellas las dejamos ahí o me siento en esto no lo sé no lo sé no lo sé pero esto requiere tiempo requiere mucho tiempo igual que esto madre mía nada más que esto de aquí abajo requiere un montón de tiempo pero bueno en fin ya lo haré poco a poco lo iremos haciendo en fin que lo dejo lo dejo aquí se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos todoдж cell peanuts go 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 ¡Gracias!